Rocío Cabrera Torregrosa, 23 de enero de 1993. Ahí nací. Yo era una niña muy feliz que iba saludando a todo el mundo desde el carro. A veces los turistas se querían hacer fotos conmigo y darme besos y eso me encantaba. Siempre me ha gustado mucho la gente. En el cole, en los días de lluvia, me subí a una mesa y cantaba María de Lago para mis amigos y profesores. Mi madre es de Granada, así que supongo que hay una pequeña flamenca en mí. Siempre estuve muy unida mi familia. Mis padres, mi hermana, mis tíos, primos, primos segundos, primos terceros... Bueno, quizá exagero, pero sí somos una familia grandota. Justamente mi tía María José me animó a cantar. Me presenté a un concurso cantando Dime, de vez, y ¡yujú! lo gané. Entonces entré en una agrupación de cantantes y músicos muy guay. Me acuerdo ahora mismo de Luis, Elena, Juan Carlos, Alba, Kelly... Y ahí empezó mi amor por el escenario. En 2004 decidí llevar mi afición a otro nivel y me presenté al talent show de televisión Euro Junior. Conocí grandes amigos que siguen siendo como hermanos. Me gustó la experiencia y pude conocer la industria de la música un poquito mejor. Tras esta experiencia me centré en estudiar y en mis clases de piano. Y la verdad me gustaba muchísimo. Para mí la ESO fue una etapa increíble donde conocí amigos a los que adoro. Adoro a mucha gente. Me acabo de dar cuenta de que tengo un espíritu de la amistad muy fuerte. El paso de adolescente a mujer fue bastante duro para mí. No sabía qué estudiar. No sabía qué hacer con mi vida. Era todo dudas. Sabía que me encantaba Madrid. El concepto de vivir en la ciudad siempre me ha parecido guay. El lugar de las oportunidades, de los sueños. Así que me mudé con muchas ganas de descubrirme a mí misma y me metí a estudiar Derecho. Durante esa época escribía música country en inglés y me creé un canal en YouTube. Así que empecé a publicarlas ahí, las canciones. Aunque me daba un poco de miedo porque no estaba muy segura de si era lo suficientemente buena mi música. Es que soy una persona muy exigente. Demasiado. Al año de empezar la carrera la dejé. No me sentía preparada para una carrera tan densa. Estaba preparada para volverme a casa o pensar en qué estudiar, en otra cosa diferente. Pero entonces recibí una llamada. Eran más producciones. La productora de Aurin. Y me volqué con esta gran oportunidad. Así que en unos días me estaban presentando a una rubia y a una morena con bechas azules. Las conocéis, ¿verdad? Soy Alba y nací en Alicante el día 5 de mayo de 1992. ¡F Да! Debesar un poco deción. ¡F calidad! ¡F calidad! ¡F calidad!